¡Hola queridos alumnos! ¿Cómo están? Soy su profesora Magali nuevamente en esta última ocasión para desarrollar el tema de la semana número 19. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de todos los temas desde la semana 1 hasta la semana 18. Así que tenemos mucho por trabajar y mucha atención. Pregunta número 1. Cuando el lenguaje cumple función expresiva, el mensaje subjetivo y el elemento de la comunicación que destaca es el emisor. Tomando en cuenta esta aseveración, marca el enunciado que muestra función expresiva del lenguaje. Bien, sabemos que las oraciones expresivas o las funciones expresivas se dan muchas veces en oraciones que se expresan con signos de exclamación. Y evidentemente la alternativa C es la que presenta esos requisitos. Hay corrupción en todo el Perú. Ahora, ¿por qué no puede ser la clave de la alternativa A? Porque la función es representativa. En la B, Samuel vuelve pronto por favor. La función es apelativa porque se le está haciendo un pedido. Igual ocurre en la alternativa D. ¿El Perú es un país plurilingüe? Se está esperando una respuesta de parte del receptor. Función apelativa. El Aymara solo tiene tres vocales. La función es metalingüística. Lea el siguiente texto y responda las preguntas 2 y 3. Ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio la vida? Para vivir tampoco estás lúcida. Y para no ser nada estás lo sana. En el texto anterior se advierte la función poética o estética. El escritor comunica poéticamente su punto de vista haciendo uso de figuras literarias. Según ello, ¿cuál es el elemento de la comunicación que destaca? Bien, como si bien hemos notado que en el texto se evidencia la función poética, el elemento que destaca siempre es el mensaje. La clave correcta sería la letra D. Pregunta 3. En la estructura del fenómeno lingüístico, sus constituyentes, lenguaje, lengua, dialecto y habla, mantienen una relación de dependencia unidireccional. Y asimismo, solo uno es concreto, audible o visible. Según esta aseveración, el texto poético anterior está en relación directa con, como hemos visto en el poema anterior, el texto es evidentemente visible, ¿cierto? Porque es una escritura. Muy bien, pero esta expresión del lenguaje, este fenómeno lingüístico, no hace referencia al lenguaje. Recordemos que el lenguaje tiene una connotación principalmente biológica. Tampoco hace referencia necesariamente a la lengua, ya que la lengua está en el plano abstracto del lenguaje y no se puede percibir. Tampoco hablamos de idioma porque el idioma tiene más una connotación política y social. Pero sí podemos hacer referencia al habla, porque el habla viene a ser una expresión del lenguaje, una realización. Como el enunciado lo dice, esta expresión del lenguaje puede ser audible o visible. En este caso, esa expresión hablada se ha plasmado a través de la escritura. Por eso, la alternativa sería la letra E. No puede ser un dialecto, porque el dialecto tiene que ver con las variaciones geográficas y en el texto no se nota eso. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa E. Pregunta número 4. Marque la alternativa donde aparecen más nombres de lenguas amerindias amazónicas. En la alternativa A tenemos Omahua y Iquitú. E Iquitú. En la B, Taushiro, Bora. En la C, Yanisha, Ocaína. En la D, Aguajún, Shipibo. Y en la E, Iñapari, Gine, Urarina. La clave correcta sería la alternativa E. La pregunta 5 dice, marque el enunciado donde aparecen americanismos. Los americanismos son palabras que provienen de una lengua procedente de América. En la letra A dice, ya es Vox Populi que Marta se casó, Dora. Aquí la expresión Vox Populi se puede entender como un latinismo. En la letra B dice, Ana Condori preparó un ceviche ayer. La palabra Condori, o mejor dicho, el nombre Condori es un americanismo. Pero la palabra ceviche proviene del arabismo. Chicha es una palabra que proviene del italiano. Por lo tanto, es un italianismo. La palabra boulevard proviene del francés. La palabra indígena proviene del latín. Y la palabra ayus proviene del quechua. Por lo tanto, es un americanismo. Las palabras alpacas y caracha, ambas palabras constituyen americanismos porque provienen de lenguas amerindias. Por lo tanto, la alternativa que cumple con la pregunta, ya que presenta 2, sería la alternativa E. Pregunta número 6. Marque la opción que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a las lenguas habladas en el Perú. 1. La lengua kauqui es hablada solamente en yaullos, Lima. Efectivamente, es la única región en la cual se habla esta lengua 1. En la número 2 dice, en Bolivia, Venezuela y Brasil también se habla quechua. Solamente se habla quechua en Bolivia y Brasil, más no en Venezuela. Por lo tanto, este enunciado sería falso. En la número 3 dice, algunas lenguas amazónicas están en proceso de extinción. Efectivamente, varias de ellas, varias comunidades amazónicas ya son bilingües, regiones en las que generalmente se habla más el castellano antes que la lengua amazónica. El quechua central es el más expandido en nuestro país. El más expandido no, el más ampliado ha sido el quechua sureño, porque presenta el mayor número de hablantes. Y la número 5 dice, el español no presenta dialectos sociales ni geográficos. Este enunciado sería falso. En todas las lenguas existen variedades sociales y también existen variedades geográficas. Por lo tanto, la clave correcta de esta pregunta sería la letra D. Pregunta número 7. Los fonemas que diferencian las palabras vaya y baja son respectivamente. Si transcribimos estas palabras en sus fonemas, tendríamos vaya y baja. Como podemos observar, el cambio de significado se da entre el contraste de una lateral palatal con una fricativa velar. Por lo tanto, según el punto de articulación, entre la primera y la segunda sería la alternativa D, ya que es un fonema lateral palatal sonoro. En cambio, la G sería un fonema fricativo velar sordo. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 8. Marque la alternativa donde las consonantes son alveolares. La palabra cinturón se transcribe fonológicamente de la siguiente manera. Cinturón. Bien. En ella vamos a observar que los fonemas alveolares son dos. La R y la N. O sea, tenemos únicamente dos. En la letra B tenemos la palabra resolver. Los fonemas alveolares serían la R, la S, la L y la R. Tenemos cuatro. Solventar sería solventar de esta manera. Y los fonemas alveolares serían la S, la L, la N y la R. Tenemos cuatro. Refresco. Muy bien. Los fonemas alveolares serían la R, la R, S. O sea, tres. La palabra reírnos sería reírnos. ¿No? Los fonemas alveolares serían la R, la R, la N y la S. O sea, tenemos cuatro. Pero la pregunta nos hace hincapié en lo siguiente. Nos dice que todas las consonantes deben ser alveolares. Entonces, descartamos la letra A porque hemos encontrado otras que no son alveolares. De la misma manera descartamos la D porque observamos la B, que es una oclusiva. En solventar ocurre lo mismo. Hay una B. En refresco también la descartamos porque hay una oclusiva a velar, que es K. Pero en la letra C todas las consonantes son alveolares. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Pregunta nueve. De la palabra extinguir se puede afirmar que... Veamos la palabra extinguir fonológicamente. Ex-ting-guir. Contiene cinco fonemas consonánticos. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Seis consonantes. Por lo tanto, la letra A sería falso. Posee dos fonemas oclusivos, consonánticos oclusivos. Oclusivo es la K, es la T y es la G. Entonces, también es falso porque hay tres. En la letra C dice, presenta solamente cuatro vocales. Uno, dos, tres. Falso. Solamente tres, ya que la U es parte de un dígrafo. Posee tres fonemas consonánticos alveolares. A ver, la K es velar. La S es alveolar. La T es dental. La N es alveolar. La G es velar. Y la R es alveolar. Entonces, ¿tres fonemas alveolares? Efectivamente, sí. Y la E dice, hay diferentes vocales cerradas altas. ¿Cuáles son las vocales cerradas altas? La I y la U. Pero en la palabra extinguir solamente se menciona o se pronuncia la I. La U no tiene sonido. ¿Por qué? Repito, porque en la palabra extinguir la U no se pronuncia. Solamente es parte de un dígrafo. Por lo tanto, este enunciado sería falso. La clave correcta sería la letra D. Pregunta número 10. El acento funciona a nivel de la palabra y el tono a nivel de oración. Considerando ello, marque la alternativa donde aparecen dos fonemas suprasegmentales distintos. En la letra A dice, siempre es posible distinguir lo malo de lo bueno. Como observamos, el tono es descendente y puede pasar a ser una pregunta. Con respecto al acento, no podemos pronunciar ninguna de estas palabras de otra manera. Por lo tanto, no hay nada con respecto al acento. En la letra B dice, en el Congreso, los parlamentarios elaboran leyes. El tono es descendente, es una oración enunciativa, y esta oración podría cambiar a ser una pregunta. Pero, ¿las palabras que constituyen esta oración se pueden pronunciar de otra manera? No, no hay nada con respecto al acento. Es cierto que cantó muy bien delante de todos. La oración es enunciativa y el tono final es descendente, pero puede pasar a ser una pregunta. Bien, ahora, también observamos que la palabra cantó puede ser pronunciada de otra manera. Canto. Entonces, como puede cambiarse la posición del acento y tener distintos significados, aquí habría dos fonemas suprasegmentales. ¿Creen que la crisis económica no tiene solución? Esa es una pregunta, y el tono final es ascendente. Pero podría pasar a ser una afirmación. Las palabras que constituyen esta oración no se pueden pronunciar de otra manera. Por eso, no hay dos fonemas suprasegmentales. Los policías desplegaron un operativo en puno. El tono es ascendente y puede pasar a ser una afirmación. Ahora, ¿alguna palabra que constituya esta oración se puede pronunciar de otra manera, así como la letra C? No, ¿verdad? Por lo tanto, indudablemente, la clave sería la letra C. Pregunta 11. Las palabras de la lengua española pueden estar estructuradas por una o más sílabas que se clasifican, según terminen en vocal o consonante, como libres o trabadas, y según reciban o no mayor énfasis, respectivamente como tónicas o átonas. De acuerdo con lo mencionado, relacione las sílabas subrayadas con su correspondiente clasificación y marque la alternativa correcta. La sílaba en la número uno, cos, como vemos, termina en una consonante, pero es una sílaba a la vez átona, porque la sílaba tónica en barcos está en la primera, no en la última. Entonces, sería una sílaba átona y trabada. Por lo tanto, la uno se vincula con la C. En la número dos dice, Carlos preparó los pasteles. Bien, esta sílaba, pa, que está subrayada, es una sílaba átona y es libre porque termina en vocal A. Por lo tanto, la vinculamos la dos con la letra A. Y la número tres dice, los trajo para la decoración. Trajo es una sílaba tónica, tra es una sílaba tónica porque es una palabra grave y como termina en vocal es libre. Por lo tanto, esta sílaba se vincula con la letra B. En la pregunta once, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número doce. En la estructura de las unidades sintácticas como las frases y oraciones suelen presentarse encuentro de vocales. Dos o tres de estas pueden permanecer en una misma sílaba formando diptongos o triptongos respectivamente. En otros casos, deben separarse y permanecer en sílabas distintas formando hiato. ¿En qué alternativa aparecen respectivamente diptongo, hiato y triptongo? En la letra A dice, lamentablemente se incendió el ómnibus. La única secuencia vocálica que notamos en la letra A es incendió. Y ahí tenemos un diptongo. En la B dice, el auto fue pintado varias veces este año. Las palabras auto y la palabra varias presentan secuencia vocálica, así como también fue, porque la U tiene sonido. Por lo tanto, notamos que au es un diptongo. Fue también es diptongo y varias también es diptongo. O sea, habría tres diptongos. En la letra C dice, el huayno sigue teniendo acogida nacional. Las palabras huayno, teniendo y nacional. ¿Cierto? Muy bien. No considero la palabra sigue, porque la palabra sigue, la U no tiene sonido, por lo tanto no hay secuencia vocálica. En huayno notamos un triptongo. Teniendo hay diptongo. Y nacional también es diptongo. Por lo tanto, habría dos, dos diptongos. En la letra D dice, la enorme piedra vino a ese caótico huayco. Piedra tiene diptongo, caótico tiene hiato simple y huayco tiene triptongo. Ahora, este hiato en caótico es un hiato simple, pero la pregunta no especifica la clase de hiato, así que puede ser una posible respuesta. Veamos la letra E. Usa la batea para mezclar arena y cemento. Bueno, aquí solamente vemos dos vocales que constituyen un hiato, un hiato simple. Por lo tanto, la clave correcta está en la alternativa D. Pregunta número 13. Con respecto a la relación fonema-letra en la lengua castellana, escribe la representación ortográfica de las siguientes palabras fonológicas. En la letra A tenemos devastar. En la letra B tenemos extralingüístico. En la letra C tenemos exuberante. En la letra D tenemos la palabra encoger. Y en la letra E tenemos garaje. Pregunta 14. En el texto, luego de ser ordenado obispo y jurar felicidad a la Iglesia Católica, acto que se realizó en la parroquia de San Lázaro del Distrito del Rímac, el sacerdote Carlos Castillo Matasoblio asumió el cargo de nuevo arzobispo de Lima. Bien, en este texto dice, determine a qué palabras les corresponde la letra inicial mayúscula. Bien, la primera palabra que requiere aquí mayúscula sería iglesia. La palabra obispo no se puede considerar porque obispo es un cargo y los cargos no van con mayúscula. Así como tampoco los adjetivos que acompañan a la palabra iglesia. Ahora, ¿cuál es el nombre de la parroquia? San Lázaro. ¿Verdad? Parroquia no, porque parroquias hay muchas. Es un nombre genérico. Muy bien. Sacerdote tampoco va con mayúscula porque es igual que obispo. Es un cargo, ¿no es cierto? Es una profesión. Y arzobispo tampoco va con mayúscula. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa E. Pregunta 15. El correcto empleo de letras mayúsculas está normado por la Real Academia Española. De acuerdo con ello, elija la alternativa donde hay uso correcto de las letras mayúsculas. Salvador del Solal fue designado primer ministro del Perú. Bueno, en esta oración notamos que se ha comenzado con el nombre de pila. Entonces, del no debe estar con mayúscula. Ahora, los cargos primer ministro no se escriben con letra mayúscula. En la número 2 dice, en el 2005 se publicó el diccionario panhispánico de dudas. Esto es el título de un libro y solamente debe ir la primera letra. Por lo tanto, es correcto. En la número 3 dice, Ernesto Che Guevara falleció en octubre de 1967. El apodo está en el medio del nombre, está con mayúscula y está entrecomillado. Octubre nunca se escribe con mayúscula. Por lo tanto, es correcto. El conejo europeo es un mamífero de la familia Leporiade. Conejo europeo no va con letra mayúscula porque no es un nombre propio. Pero sí se escriben con mayúsculas los nombres de las familias, ¿no? De especies escritas en latín. Por lo tanto, habría dos errores. La clave correcta sería 2 y 3, la letra A. Pregunta 16. Las palabras subrayadas del enunciado, Lucía, oí que usted reía cuando él hacía bromas. Se escriben con tilde. Lucía presenta un hiato acentual. Oí también presenta hiato acentual. Reía también tiene dos hiatos acentuales. Hacía también presenta hiato acentual. Es decir, porque todas presentan hiatos acentuales. Entonces, la clave sería la alternativa C. Recuerda que el hiato acentual se da entre una vocal cerrada con una vocal abierta, donde el acento recae en la sílaba cerrada, ya sea esta antepuesta a la abierta o pospuesta a ella. Pregunta número 17. Elija la alternativa que designa a los enunciados donde se ha empleado correctamente la tilde. El decimoséptimo capítulo fue leído en voz alta. La palabra décimo está mal escrita, mal tildada, porque no puede llevar la tilde al primer elemento, solo el último. Capítulos leídos son correctos. Escuché un sinfín de quejas contra la contaminación. En esta oración la palabra sinfín es aguda, escuché también es aguda y contaminación del mismo modo. Entonces, la número dos es correcta. Tuvo un traspié aguda cuando subía hiato acentual. Las palabras son correctas. Desarrolló su oído fonemático en lengua quechua. Desarrolló lleva tilde, porque es una palabra aguda, pero la palabra oído no está tildada. Recuerda de que la i está sonando más. Entonces, debió de reconocerse un hiato acentual. La clave correcta sería dos y tres. La letra c. Pregunta 18. Seleccione la opción donde se ha empleado correctamente la tilde diacrítica. Pidió que le dé otra oportunidad, más el padre se la negó. Bueno, la tilde diacrítica recuerda que se utiliza tanto para monosílabos especiales, así como para palabras polisilábicas, que pueden estar en oposición, puede estar en oposición con algunas otras palabras que se pronuncian y se escriben igual. Ahora, en la letra a, pidió es correcto, pero es aguda. De es correcto, es un monosílabo, porque es una palabra que presenta tilde, ya que es un verbo. La palabra más, más no debe de estar tildada, porque más es una palabra equivalente a pero, es una conjunción, no es un adverbio de cantidad. Ese es el error de la a. En la letra b, dice, él dijo que tú y tu compañero serán citados para el examen. La palabra él lleva tilde porque es un pronombre personal, igual que la palabra tú. La palabra serán lleva tilde porque es una palabra aguda. Esta alternativa es correcta. Todos, aún él, fueron convocados para dar un nuevo testimonio. La palabra aún, es una palabra que no debió llevar tilde. ¿Por qué? Porque es equivalente a decir incluso él. En la letra d, dice, el conferencista habló sobre sí, sobre mí, sobre ti, amigo. La palabra ti, es una palabra que no debió llevar tilde, porque es un monosílabo que no está incluido dentro de los ocho que nosotros ya recordamos. En la e dice tú más no él. Esta palabra carece de tilde. Ahí hay un error. Y la palabra más no es cantidad, es equivalente a un pero. Entonces aquí tenemos dos errores. La clave correcta sería la letra b. Pregunta 19. Estructuralmente las palabras morfológicas están constituidas por uno o más morfemas. Es decir, pueden no ser monomorfemáticas y polimorfemáticas. El morfema es una unidad mínima, indivisible, significativa, abstracta. Según esta información, marque la alternativa donde hay correcta segmentación de las palabras. La palabra leí viene del verbo leer. Le quitamos el morfema er y nos queda la raíz. Y luego vienen los amalgamas. Leo, leí, leíste. Entonces la segmentación debe ser leí. Dos es un determinante, dos versos. Dos, pero la palabra dos no está marcando número. Por lo tanto debe ser una palabra monomorfemática. Versos, el verso es una palabra masculina. Entonces la O es un indicador de ese concepto. Debe ser la O con la S. La preposición es una palabra invariable. No se flexiona. Y Vallejo, la O no indica género. Por lo tanto, la clave correcta, como vemos, debe ser la letra B. Pregunta 20. Los morfemas son unidades mínimas significativas abstractas que se pueden concretizar, según el contexto, mediante morfo o alomorfos, audibles o visibles. De acuerdo con esta afirmación, marque la alternativa donde aparecen alomorfos. A. Hugo. Hoy desfilarán 100 desleales. Si le ponemos énfasis a esta parte, desfilarán y desleales, nos damos cuenta que no están en la misma condición. En desleales, el prefijo des está indicando negación. En cambio, des, en la palabra desfilarán, no está indicando negación. Es parte de la raíz. Por lo tanto, en la letra A no hay nada. En la letra B dice, aquí venden flores de dos colores. Bien, si nosotros contrastamos, la palabra flor y flores, es está indicando número plural. Color, colores, está indicando también el número plural. Pero notamos que es la misma expresión. No ha cambiado. Entonces, no hay olomorfos. Hay un solo morfo. José Flores es mi tío. Liz Rojas, mi tía. Muy bien. Si contrastamos la palabra tío y tía, nada más estamos viendo distintos morfemas. Por un lado, la O, que está marcando masculino, y por otro lado, la A, que está marcando el género femenino. Entonces, son dos conceptos diferentes. En la letra D dice, esto es negrísimo. Y aquí tenemos el superlativo. Aquello, mi gérrimo. Entonces, ¿qué notas? Que por un lado tenemos el superlativo isin, y por otro lado, el superlativo errin. Dos morfos para expresar un mismo concepto. Carlitos y Manuelito viajaron a Tacna. Carlitos es it, Manuelito es it. Pero como te das cuenta, ya que están usando la misma marca, son iguales. ¿Verdad? Son iguales. Entonces, no hay olomorfos. La clave correcta en olomorfos está en la alternativa D. Veintiuno. Según la estructura morfológica interna, las palabras en la lengua española pueden ser variables o invariables. Las variables permiten la inserción de derivativos y flexivos. Las invariables no. Solo poquísimas admiten ciertos derivativos. Marque la opción donde aparecen palabras invariables. Bien. Entonces, recordemos que las palabras invariables vienen a ser las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y algunos pronombres. Letra A. Rafael llega puntualmente. Esta palabra, por el sufijo que lleva, se entiende que es un adverbio. Aquí habría una. En la letra B dice, tu hermano no es amable. La palabra, tu hermano, son variables porque es determinante sustantivo, no es adverbio. Es verbo y es variable y amable es adjetivo, por lo tanto es variable. O sea, solamente tenemos una. Ella vino desde Andahuaylas. Muy bien. La palabra desde es una preposición, una palabra invariable. Andrés quiere pan de maíz. D es una preposición y es invariable. Ayer vi al hijo del vecino. Aquí tenemos la preposición A y la preposición D. Habría tres. Por lo tanto, en la 21, la oración que tiene el mayor número de palabras invariables sería la E. Pregunta 22, señale la opción que requiere de la situación para especificar el significado. El dedo pulgar es el más pequeño de todos. Bueno, aquí se entiende que dedo pulgar es una parte del cuerpo. Por lo tanto, depende solamente del contexto. El tren avanza a mayor velocidad que el ómnibus. Igualmente, interpretar esta oración depende de las palabras que la acompañan. Esta mañana Sara vio a su vecina con su novio. Esta oración es un poco ambigua. Porque no sabemos de quién es el novio. Si es el novio de Sara, el visto, o es el novio de la vecina. Para especificar esta duda, tendríamos que consultar el contexto real de la comunicación. No bastan las palabras. En la letra D, mi madrina trabaja en una fábrica de muebles. No se presenta ambigüedad. El significado es literal. En la E, Esteban aprendió a manejar camiones grandes. Aprendió a manejar, claro, se entiende que esta oración está expresando un solo significado. Por lo tanto, la oración ambigua sería la alternativa C. Pregunta 23. En los enunciados, Mónica mora con sus padres. La mermelada de mora es deliciosa. Las palabras subrayadas se encuentran en relación de. En la primera oración, se nota que mora es un verbo. Porque está expresando una acción. En cambio, la mermelada de mora es el sabor de la fruta. O es el tipo de mermelada. En todo caso, de lo que está hecho, este dulce. Entonces, si tenemos aquí un verbo y un sustantivo, tenemos una relación de homonimia. Porque no hay ningún vínculo semántico. Y ya que están en diferentes categorías gramaticales, sería una parcial. La clave correcta sería la letra C. 24. Señala la opción donde las palabras mantienen relación de antonimia recíproca. Bien, la antonimia recíproca se da cuando existe una relación de implicancia entre el uno y el otro. Yerno y nuera son, en todo caso, vínculos familiares, pero que se establecen de distinto género. Solamente acá se está marcando el género. No se está marcando la antonimia, la oposición. En la letra B dice enfermera-paciente. Aquí sí hay oposición porque la enfermera es aquella que atiende al paciente. Y el paciente es atendido por una enfermera. Odontólogo-dentista. Más bien, estos vienen a ser sinónimos, porque son palabras que se vinculan semánticamente. Portugués y español son dos lenguas distintas. Acá no hay antonimia. Casado-divorciado, o es lo uno o es lo otro. La antonimia aquí sería más bien complementaria. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 25. Él en el enunciado, ahora envuelto por la bella y frágil luminosidad del atardecer y la emoción oscura del presagio, cierta pena imprecisa tornó a burbujearle en el pecho. El número de modificadores del núcleo de la frase nominal sujeto es... Muy bien, nos están pidiendo modificadores de una FN sujeto. Así que busquemos el sujeto. Para hallar el sujeto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Tornó. ¿Qué tornó a burbujearle en el pecho? Cierta pena imprecisa. ¿Cuál sería el núcleo? Pena. Entonces, ¿cuáles son sus modificadores? La palabra cierta, porque es un determinante, imprecisa, porque es un adjetivo. Entonces, aquí tendríamos dos modificadores, ¿verdad? De este núcleo de la frase nominal sujeto. ¿Cómo nos dimos cuenta? Repito, porque le pusimos mayor énfasis al verbo de la oración. La clave correcta sería la letra C. Pregunta 26. En el enunciado, Javier, quien estudia en esta universidad, me dijo que nadie le informó esto. El número de pronombres es... Bien, si me piden pronombres, yo voy a reconocer palabra por palabra y cualquier tipo de pronombre. En la primera dice, ¿quién estudia en esta universidad? ¿Quién es un pronombre relativo? ¿Por qué alude a Javier? Me dijo, o sea, a mí, es un pronombre personal. Nadie es un pronombre indefinido. Le es un pronombre personal. Y esto es un pronombre demostrativo. En total habría cinco. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta 27. Correlacione ambas columnas y marque la alternativa correcta respecto al adjetivo subrayado. Se cumplió una interesante labor. Interesante labor es una apreciación subjetiva. Por lo tanto, el adjetivo está como explicativo. En la dos, resistieron el frío hielo del tiempo. Frío hielo es algo que se sobreentiende, presenta este elemento, esta forma del agua. Así que, es un epíteto. Sofía se compró un vestido rojo. Estoy especificando el color de la prenda. Por lo tanto, la clave correcta en la pregunta 27 es la alternativa B. Pregunta 28. El adjetivo califica el sustantivo con diferentes grados de intensidad. Estos grados pueden ser positivo, comparativo y superlativo. Marque la opción donde aparecen respectivamente los grados mencionados del adjetivo. El famosísimo actor, famosísimo, está en grado superlativo. Declaró que nunca vistió un fino terno azul. Fino, azul, son adjetivos que están en grado positivo. Elegantemente evitó inmiscuirse en los vacíos debates políticos. Vacíos debates políticos. Ambos adjetivos están en grado positivo. En la letra C dice, blindaron veladamente a los verdaderos culpables del problema. Verdaderos es un adjetivo que está en grado positivo. Aquel amable joven es tan gracioso como sus mejores amigos. Gracioso. Amable. Amable está en grado positivo. Y gracioso está en grado comparativo. Es tan gracioso como, o sea, un comparativo de igualdad. El último adjetivo, mejores, está en grado positivo. En la letra E dice, la niña de T es clara, está en grado positivo. Alegre está en grado comparativo. Porque estoy comparando a la niña y Ana. Y sonriente está, por la presencia de esta palabra, de este adverbio de cantidad, está en grado superlativo absoluto. La clave correcta sería la alternativa E. Pregunta 29. Tanto adjetivos como determinantes son elementos que pueden formar parte de una frase nominal conjuntamente con el núcleo. Marque la alternativa donde aparecen respectivamente determinantes, demostrativo y luego un posesivo. Tengo que mantener el orden. En la letra A dice, algunos colores son denominados primarios. Bueno, aquí solo tenemos un determinante y ese determinante es indefinido. En la letra B, aquellos libros incrementarán mi biblioteca. Tenemos aquellos que es demostrativo y mi biblioteca, como marca posesión, es un posesivo. En la letra C, trajeron 20 carpetas y varias pizarras. 20 es un determinante cuantificador cardinal, numeral cardinal. Cuantificador cardinal. Y varias pizarras es un cuantificador indefinido. ¿Por qué no precisa exactamente cuántas pizarras son? En la D dice, tu ortografía aún presenta varios errores. Tú es un determinante posesivo. Y varios errores es un determinante indefinido. Construyeron 10 aulas en el tercer piso. Bien, 10 es un determinante, es un cuantificador cardinal, porque está señalando uno de los números naturales. Y tercer piso es un cuantificador numeral ordinal, porque está señalando la secuencia. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 30. Correlacione el determinante subrayando con la clase que le corresponde. Solamente se gastó media botella de aceite. Media es un cuantificador numeral partitivo, porque está señalando solamente una proporción. En la letra B, algunos potajes es un cuantificador indefinido. Y tu culpa es un determinante posesivo. En la pregunta 30, la clave está en la letra D. Pregunta 31. En el enunciado, no le atañe el tema del que hablamos. Los verbos son respectivamente. El verbo sería atañe y hablamos. El primer verbo, el verbo atañe, proviene del verbo atañer. Este verbo se entiende como un verbo defectivo, ya que no se puede conjugar libremente en todas sus formas verbales. Y de forma distinta ocurre con hablar. Este verbo no es defectivo. Este es un verbo no defectivo. Pero si nos fijamos en su conjugación, podemos decir que es un verbo regular. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 32. Las frases subrayadas de las oraciones al coordinador lo felicitaron. Entregó los fármacos a la enfermera. Y al vigilante le prestaron 100 soles. Cumplen la función D, respectivamente. Bueno, como el verbo aquí es felicitar, al coordinador sería el objeto felicitado, ¿no? Y se reduplica en la palabra LO. Entonces, aquí tenemos una frase nominal en función de OD. Entregó los fármacos. ¿A quién se los entrega? A la enfermera. Aquí tenemos un OI. Al vigilante le prestaron 100 soles. Él los va a recibir. Él es el destinatario. Tenemos un OI. Por lo tanto, en la pregunta 32, la clave correcta sería la letra C. 33. Marque la alternativa donde hay predicado verbal. Liz ha sido demasiado confiada en el examen. Bien, como aquí vemos, el predicado verbal, ¿qué tiene que presentar? Un verbo predicativo. Es decir, no puede ser los verbos ser, estar, parecer. Y en la letra A estamos notando que el verbo es ser. Este es un predicado nominal. En la B dice, aquel testigo citado habría estado muy nervioso. Este es el verbo estar y es copulativo. El predicado también es nominal. Jóvenes, han sido convocados a nuestro elenco. Este es el verbo convocar. Y el verbo convocar es predicativo. En la letra B, D, dice, Ana fue su ayudante de cátedra en la universidad. Proviene del verbo ser, es un predicado nominal. La propuesta de aquella candidata parece viable. Viene del verbo copulativo parecer. Entonces, la oración que presenta predicado verbal, ya que su núcleo es un verbo predicativo, sería la alternativa C. Pregunta 34. Señala la alternativa en la cual la preposición por expresa medio o instrumento. En la fiesta, don Carlos preguntó por el agasajado. Por el agasajado sería la causa. En la letra B dice, la capilla se ubica por el comedor universitario. Por el comedor universitario está indicando el lugar. Viajó hacia Ica por la delicada salud de su madre. Por la delicada salud es la causa. En la letra D dice, compró una hermosa bicicleta por casi 300 soles. Aquí tenemos precio. Y en la E dice, ayer le informaron por teléfono que había ganado. Ese es el medio por el cual se le informa. Entonces, la clave correcta sería la E. Pregunta 35. Seleccione la opción en la que se presenta conjunción coordinante de cualquier tipo. Se avergonzó tanto que no quiso volver a la oficina. Este que es una conjunción consecutiva. Porque está indicando una consecuencia de haberse avergonzado. Liliana es políglota. O sea, domina más de dos lenguas. O sea, es una conjunción explicativa. En la C dice, resolví los problemas tan rápido que me solicitó más. Igual la palabra que es una conjunción consecutiva. Me contaron que te casarás con Rogelio muy pronto. La conjunción que es una conjunción completiva. Y la E dice, aunque se sentía mal, Liz trabajó durante ocho horas. Aunque es una conjunción concesiva. Muy bien. De esta lista de conjunciones que acabamos de reconocer, ¿cuál es la que pertenece al grupo de las coordinantes? La B, la conjunción o sea, es coordinante porque expresa una explicación y se utiliza en oraciones compuestas, coordinadas, explicativas. Las demás son parte de oraciones compuestas, subordinadas. Pregunta 36. Marque la alternativa en la que se presenta sujeto complejo. El sujeto complejo tiene que estar conformado por un núcleo, pero tiene que llevar modificador indirecto. Esto es lo relevante. Bien. Tú y yo nos veremos en la reunión. Tú y yo es un sujeto compuesto. En la B, a la prima de Angélica la entrevistarán. Este es un sujeto tácito. O sea, ellos la entrevistarán. Liz, la alumna más estudiosa ingresó. Bien. Como acá tenemos las comas, nos damos cuenta que esta es una posición y la posición funciona como el MI de Liz. Entonces, este sería nuestro sujeto complejo. Por favor, Raúl, regresa pronto a casa. Tú regresa. El sujeto sería tácito. No puede ser Raúl, ¿verdad? Porque Raúl está en tercera persona y el verbo está en segunda persona. Además, está entre comas. Los sujetos nunca llevan comas. Raúl vendría a ser el vocativo. El examen final será corregido el lunes. El examen final es el sujeto de la oración, pero es incomplejo, ¿verdad? Porque solamente presenta modificadores directos. Entonces, la clave es la letra C. Pregunta 37. Según la actitud o intención del hablante, el enunciado, Dalia desea acompañarte en estas circunstancias, constituye oración. Bueno, si decimos que Dalia desea acompañarte, hay una intención de informar acerca de qué es lo que quiere Dalia. Por lo tanto, la oración es enunciativa. La clave correcta es la letra D. Pregunta 38. Señala la alternativa donde hay oración impersonal. Estudia diariamente su lección. Esta es una oración personal y es una oración transitiva. ¿Por qué? Porque aquí estamos observando el objeto directo. Ana vive la vida aceleradamente. Bueno, aquí también tenemos sujeto. El sujeto es Ana. Esta oración es una oración personal. Y como presenta también una FN que cumple la función de OD, podemos decir que es transitiva. Hubo mucha gente en el concierto. Bien, el verbo haber es un verbo impersonal. Esta sería la oración impersonal. Mucha gente sería el objeto directo. Hace la tarea después de la clase. La tarea viene a funcionar como el OD. Por lo tanto, es una oración transitiva. Olvidó traer sus lentes para leer. Olvidó algo, ¿verdad? Él olvidó eso. Es una oración también transitiva. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta 39. En la oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición subordinada cumple la función propia de un nombre o sustantivo. Marque la alternativa en que la proposición subordinada cumple el papel de sujeto en la oración. O sea, tengo que buscar una proposición sustantiva que esté en función de sujeto. Letra A. A. Solo quería comprometer tu participación. Esta es la subordinada y nos damos cuenta porque comienza con infinitivo. Él solo quería eso, ¿verdad? Aquí tenemos una sustantiva o de, porque el sujeto es tácito. Estaba triste de haber perdido la apuesta. Él estaba triste de eso. Aquí tenemos un complemento de adjetivo, porque esta sustantiva está añadiendo la información al adjetivo triste. La promesa de eso era mentira. Tenemos un complemento de nombre, porque la sustantiva acompaña un sustantivo. Ayudar a la gente es cuestión de humanidad. Eso es cuestión de humanidad. Ya que el verbo es copulativo, tenemos el sujeto, el verbo copulativo y su complemento atributo. Trató de entrar por la ventana del tercer piso. Trató de entrar es una perífrasis. Entonces aquí tenemos una oración simple. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 40. Correlacione la columna de oraciones compuestas subordinadas sustantivas con la de las funciones y marque la alternativa adecuada. Tu familia desea que seas profesional. Tu familia desea eso. Tenemos la función de o de. El hecho de enseñar es satisfactorio. Aquí tenemos un sustantivo delante de la subordinada encabezada con preposición y sería un complemento de nombre. Pagar los impuestos es parte de la solución. Eso es parte de la solución. Sería parte del sujeto. Por lo tanto, en la pregunta 40, la clave sería la letra D. Pregunta 41. El enunciado un día con temor le pregunté. ¿Quieres ser mi compañera? Corresponde a una oración compuesta por subordinación sustantiva. Bueno, todo esto es una subordinada porque la oración sería yo le pregunté eso. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí un objeto directo. La clave correcta es la alternativa E. Pero, ojo, dentro de esta cita que tiene dos verbos, aquí también tenemos otra subordinada. ¿Quieres eso? Y de la misma manera es o de. Pregunta 42. La proposición subordinada adjetiva especificativa es aquella que modifica un conjunto del total de elementos. Lo especifica. Marca la alternativa que contiene. Que la contiene. Pregunta 42. A. ¿Saldremos cuando salga la luna llena? Cuando salga la luna llena es una subordinada adverbial temporal. Porque responde la pregunta. ¿Cuándo saldremos nosotros? Compró una revista para obsequiártela. Esta es una subordinada adverbial de finalidad. Porque si le hacemos la pregunta. ¿Para qué compró la revista? Para obsequiarla. Después de pintar se irán. Después de pintar las paredes. Sería una adverbial temporal. En la letra D dice. Si no entendieron la explicación, díganlo. Esta es una subordinada adverbial condicional. Y en la E dice. Trajo el sombrero que compró en México. En México, que compró en México, es una subordinada adjetiva porque modifica a un sustantivo. Y está formando parte de una FN. Por lo tanto, la clave correcta es la E. Pregunta 43. ¿La clasificación de la oración compuesta por subordinación tiene base semántica? Corresponde al significado de la proposición subordinada. Así, la oración. No nos alquilaba la casa debido a que éramos gente del interior del país. Es reconocida como oración compuesta por subordinación adverbial. La proposición, debido a que éramos gente del interior del país, viene a ser la causa por la cual no alquilaban la casa. La alternativa correcta sería la letra D. Repito por qué. Porque esta proposición aporta el significado causal al verbo principal de la oración. Pregunta 44. Correlación de las columnas de las oraciones compuestas con las de subclasificación y marque la alternativa adecuada. 1. Elmer, quien era sacerdote, lo recriminó. Quien era sacerdote es una subordinada adjetiva explicativa, ya que ésta aparece expresada entre comas. 2. La casita que compramos es espaciosa. La casita que compramos, ésta es una subordinada adjetiva especificativa. 3. No hizo la tarea porque fue al estadio. 4. Porque fue al estadio es la razón o la causa por la cual no hizo la tarea. Por lo tanto, la correlación correcta en la 44 la tenemos en la letra D. 45. De acuerdo con el uso normativo de los signos de puntuación, señale el enunciado que refleja correctamente estas normas. A. Los alumnos que no asistan a clases deberán traer una justificación. Aquí vemos una coma que está separando el sujeto y el predicado. Eso es incorrecto. En todo caso, podríamos añadir una para que sean comas explicativas. 2. En el asiento trasero del auto iban sentados Adolfo, Celia y Carlos. Los dos puntos no deben aparecer porque estoy separando el sujeto y el predicado. 6. Es muy importante contar con individuos que conozcan los proyectos. 7. Contar con individuos que conozcan los proyectos es el sujeto y no puede aparecer punto y coma separando sujeto y predicado. 7. De Alejandro se ha preparado durante un año, aprobará el examen final. Este signo está marcando una consecuencia, un efecto y es correcto. 8. Ayacuchano, huérfano pajarillo, alza tu vuelo y vámonos Ayacucho. 9. Huérfano pajarillo, se refiere al vocativo Ayacuchano. Así que aquí falta añadir una coma. La clave correcta es la alternativa D. 46. Elija el enunciado que presenta uso adecuado de los signos de puntuación. 10. Pedro López, compositor de China hereje, es un poeta uruguayo. Bien, aquí, compositor de China hereje tiene que ir entre comas. Ahí hay un error. César, si quieres la orientación del psicólogo, solicita una cita. Bien, César es vocativo y la segunda coma es porque hemos comenzado con una subordinada adverbial condicional. Es una coma hiperbática y eso es correcto. Si la ves a mi China por el Prado, no le cuentes, hermano, mi desgracia. Se le está hablando al hermano y debe ir entre comas de vocativo. Será en Tokio donde se llevará a cabo los Juegos Olímpicos 2020. Las comillas no deben aparecer ante nombres de eventos. Estimado Richard, aquí debe aparecer la pregunta. ¿Has pasado ya a firmar el contrato de este año? La clave correcta es la letra B. 47. El uso adecuado de los signos de puntuación facilita la comprensión de un texto escrito. Considerando ello, ¿qué enunciados presentan uso correcto de estos signos? Se dice que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Bien, aquí hay una coma que está separando el sujeto. El ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón y no debe aparecer esa coma. Dos. Gerardo, el ingeniero, y su secretaria, Ana, estuvieron en la fiesta. Correcto. Las virtudes del hombre son. Los dos puntos no deben aparecer separando el atributo. Incorrecto. Si decido viajar en Navidad, ¿habrá un aumento en los pasajes? Correcto. La clave sería 2 y 4. La letra C. Bien, lea el texto, el siguiente texto, y responda a la pregunta 48. La cohesión es la propiedad del texto que usa mecanismos lingüísticos explícitos para señalar las relaciones semánticas entre oraciones y parte de textos. Estos mecanismos de cohesión son frases o palabras que ayudan al lector a asociar enunciados mencionados previamente con los subsiguientes. La cohesión se logra a través de la referencia, el elipsis, la sustitución, la conexión y la cohesión léxica. Teniendo en cuenta lo anterior, señala la alternativa cuyo enunciado presenta falta de cohesión gramatical. En la letra A dice, ellos se recibieron de médicos en una sencilla reunión. Bien, aquí la palabra C hace referencia a ellos, así que sí presenta cohesión. La casa cuyo dueño viajó el fin de semana fue asaltada. La palabra cuyo está correctamente empleada y hace referencia al dueño. Hay cohesión. Escorza, quien escribió redoble de arrancas, fue limeño. ¿Quién está marcando cohesión con la palabra, con el nombre Escorza? Les ofreció entregar las separatas a todos los alumnos. La palabra les está marcando referencia con la frase subrayada. Por lo tanto, hay cohesión. Aquella señorita le dio la buena noticia a sus hermanos. Y aquí notamos que la palabra le no está marcando cohesión gramatical, porque en su expresión debió decir, les dio. La clave correcta sería la letra E. Pregunta 49. Elija la alternativa que presente el conector más apropiado para sustituir el punto seguido. Un enunciado es producto de una, es producto de la interacción comunicativa. La situación comunicativa determina el lenguaje empleado en el enunciado. La palabra más adecuada en este breve enunciado sería, además, ya que está haciendo alusión al enunciado anterior y a la interacción comunicativa. Es decir, tiene carácter aditivo. La clave correcta es la alternativa B. Pregunta 50. Si nos ubicamos en una situación comunicativa académica, ¿qué enunciado no sería probable encontrar? Un enunciador debe tomar en cuenta para quién enuncia. Claro, hay que tomar en cuenta a quién se le está hablando. Si es un profesor, si es un administrativo o si es a otro compañero. El correcto orden narrativo permite comprenderlo mejor. Claro, para poder expresarnos con claridad tiene que haber un orden lógico. El discurso académico no es una cosa fácil de describir. Bueno, no es una cosa fácil. ¿A qué nos referimos con esto? Por lo visto, en la expresión no hay claridad y no se entiende a quién o a qué se refiere. Por lo tanto, es poco probable que en un discurso académico no vaya a ocurrir algo así. Letra D. El enunciatario u oyente realiza el proceso de decodificación. Claro, tiene que interpretar correctamente los mensajes que escucha de parte del emisor. La descripción y la narración son dos tipos de textos. Efectivamente, se puede realizar una descripción cuando señalamos formas, tamaños, colores. Decimos cómo es el objeto. Y la narración es contar o explicar hechos y sucesos que han transcurrido en una situación. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Bien, queridos alumnos. Espero que este ciclo haya sido productivo para ustedes. Hayan aprendido nuevos conceptos. Hayan puesto en práctica todo lo que han escuchado en estos videos. Y sobre todo, que tengan mucho entusiasmo para dar su examen. Espero que les vaya súper bien. Y espero lo mejor para ustedes. Hasta pronto.